Haciendo controles, me aparecen unas microcalcificaciones. Cuando hacen la punción, salta que era un carcinoma inducto. En ese momento de transcurrir la enfermedad, necesitaba el apoyo de todos mis amigos. Hicimos un viaje a Rosario y una, yo te acompaño, yo te acompaño, terminamos siendo ocho. El cáncer, en mi caso, vino para algo, vino para animarme a ser Chica Pink, para animarme a ayudar a concientizar, a acompañar y para poder amar en el bote de agua. Soy Moni, soy sobreviviente de cáncer de mama, soy Chica Pink, de acá, de la ciudad de Santa Fe. Haciendo controles, me aparecen unas microcalcificaciones. Como salió medio rarito, mi ginecólogo me mandó a hacer una punción. Cuando hacen la punción, salta que era un carcinoma inducto. O sea que, resumiendo, era un cáncer de mama que no era uno, eran dos. Así que, bueno, ahí empezamos a ocuparnos, como siempre nos dijo mi médico, no te preocupes, vamos a ocuparnos. Y así fue. Fue un shock, porque uno por ahí piensa, y si me pasa, y si tengo, y enseguida entras en internet y empezás a mirar, y realmente era un cáncer. En ese momento yo trabajaba con muchos hombres, doce hombres, yo era la única mujer. Cuando vieron que llegué con el resultado, fueron los primeros que estuvieron al lado mío para darle la noticia. Y empezar a ver las caras, vos decías, bueno, bueno, o sea que en vez de ellos darme ánimo a mí, yo le daba ánimo a ellos. Y en el transcurso de mi enfermedad fue así. Hasta el día de hoy me dicen que siempre transité la enfermedad y el post con una sonrisa. O sea que dije, no me va a ganar, esto va a ser un trámite, y así fue. O sea, lo viví de esa forma. Obvio, la noticia fue muy impactante. Pero vos después empezás a preguntarte, ¿y por qué no a mí y para qué a mí? Cuando voy en Formas, en mi caso, el primero a mi marido, y me dice, bueno, hay que ponerle el pecho y vamos para adelante, lo que vos digas, vamos a hacer otras consultas. O sea, un acompañamiento increíble. En el mismo momento decido hacer un texto y lo informo a todo mi grupo de amigas. Yo creo mucho en la fuerza de la amistad, la fuerza positiva, todas las buenas ondas. Entonces es como que en ese momento de transcurrir la enfermedad necesitaba el apoyo de todos mis amigos. Hicimos un viaje a Rosario y una, mis amigas, yo te acompaño, yo te acompaño. Terminamos siendo ocho, así que nos fuimos en caravana a pasar una... O sea, al ginecólogo a ver todo, qué me decían, si estaba bien el diagnóstico. Porque vos te entran las dudas, decir, ¿esto me está pasando a mí o se están equivocando? Y cuando te lo reafirma, le voy a decir, pero siempre lo tomé como que para algo venía. Hay mujeres que le toca hacer quimio, hacer rayos, y en mi caso me tuvieron que sacar la mamá para poder seguir haciendo el tratamiento. Como estaba proyectado la cirugía, íbamos bien. Yo en la misma cirugía me sacaban la mamá y me ponían un implante de silicona. Todo bárbaro, yo salí de la cirugía como que no había pasado nada. Solamente no tenía el pezón. A los 40 días, no cerró la cirugía y tuve una ampolla de agua y empecé a perder líquido, 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 que me tuvieron que volver a internar, sacarme la prótesis, rasparme más. Y ahí fue el tema del trauma. Porque cuando yo me voy con las dos mamás y llego a mi casa sin una, mirarme en el espejo fue muy, muy duro. No me aceptaba, porque yo me consideraba una mujer linda, una mujer con un montón de atributos y me sentí mutilada. Fue esa parte. Pero en el acompañamiento de mi pareja, en el acompañamiento de tocarme, de verme, de decirme que estaba linda y qué sé yo, y vos decías, este me lo está diciendo. Pero cuando después vos vas viendo que es genuino, o sea que no importaba si no tenía ese pedazo. Y bueno, una prueba de fuego fue decidir ir de vacaciones al mar y ahí fue donde me di cuenta que yo estaba incompleta. Sí, yo decía que estaba todo bien. Entonces, mis hijas me dijeron, y si volvés a intentar lo de la cirugía, entonces voy al cirujano plástico y me dice, vamos a hacer distinto. Vamos a poner unos expansores y despacito lo vamos a ir llenando con agüita, con solución, hasta que tomen la forma. Y bueno, fueron seis meses que fue de poquito, porque cada 25 días me iban poniendo 10 centímetros hasta que... O sea que también fui aprendiendo a verme distinta. Y bueno, y ahora el último paso para poder cerrar sería tatuarme el pezón. Soy sobreviviente de cáncer, y no solo tuve cáncer de mama, sino después tuve una cirugía de un melanoma, que me sacaron un lunarcito que parecía insignificante, y tuve que hacer todo el sistema de tratamiento igual, o sea que también volvieron las memorias. Se siente miedo por los otros, o sea, a uno, no sé si uno saca fortaleza, pero el tema es ver al que tenés al lado cómo sufre. Entonces no que siempre te vas a tener que... En mi caso siempre me mostraba con una sonrisa, pero lo más de la enfermedad, lo que te puedo decir, las noches interminables hasta cuando te dan el resultado de la biopsia. O sea, son 25 días que vos estás ahí esperando, porque de acuerdo a eso es el tratamiento. Entonces las noches se hacen eternas, se hacen eternas. Las Chicas Pink somos una asociación civil sin fines de lucro, que funcionamos acá en Santa Fe. Somos sobrevivientes de cáncer de mama, algunas que no tuvieron cáncer de mama, que tuvieron otro tipo de cáncer, y también la asociación está formada por colaboradoras. Funcionamos en este momento en el Club Azopardo, porque ahí tenemos nuestro pote de dragón. El cáncer, en mi caso, vino para algo, vino para animarme a ser Chicas Pink, para animarme a ayudar a concientizar, a acompañar y para poder amar en el bote de dragón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!